Ahora te invito a conocer otra segunda firma destacada en la provincia, dedicada a medicina laboral. Realmente se fundó en el año 1996, cuando se implementaron las aseguradoras de riesgo de trabajo. Antes se basaba en la ley de accidentes laborales, que se fue una perla jurídica emitida en el año 1915. Básicamente, nuestra empresa se dedica a exámenes preocupacionales, periódicos, posocupacionales, controles de ausentismo, en domicilio y en consultorio. Habilitamos el libro de medicina laboral en la subsecretaría de trabajo, representaciones juntas médicas en la subsecretaría de trabajo y libertad sanitaria, carnet profesional para conducir. La variedad de empresas que están asociadas es muy amplia. Piensen ustedes que tienen un universo de 5.000 operarios, aproximadamente. Y está en el rubro de construcción, más que nada, telemarketing, limpieza y horas civiles. Y bodegas. Mi rol en Redmel es básicamente la logística y distribución de los servicios que brindamos. Por ejemplo, los exámenes se informan a las 24 horas de realizados, se realizan todos dentro del establecimiento, ya que contamos con audiómetro propio, contamos con servicios de radiología digital de última generación, lo cual acelera también el proceso. Contamos con electrocardiógrafo digital, extracciones de sangre, servicio de psicología y psiquiatría, todo en el mismo establecimiento, cosa de que la persona, cuando venga a realizarse los exámenes para ingresar a trabajar a la empresa, no tenga que estar deambulando de un lugar a otro y así evitamos pérdidas de tiempo. Luego, todos los exámenes se informan a través de correo electrónico a la empresa que los solicita. Además, también, nosotros nos hacemos cargo de la entrega de los exámenes, lo cual la empresa directamente se desentiende de venir a buscarlos, de estar mandando un cadete o etc. Todo es informado por especialistas, al de la materia, porque si bien el rubro de medicina es muy amplio, y la carátula final firmada por el médico laboral, quien es el doctor Esposato. Es una empresa familiar, creada por mi padre, y bueno, en el transcurso de la vida, del tiempo, empezamos a trabajar con él, así que estamos en el mismo rubro. Dentro de las variedades que nosotros tenemos en servicio del trabajo, una de ellas es el tema de la habilitación de los libros de medicina laboral en la Subsecretaría de Trabajo, ya que en el año 2012 surge la resolución 8724 del tema del libro de higiene y seguridad, y la 8725, que justamente habla del libro de medicina, donde las dos trabajan en conjunto en las empresas. Las dos están reguladas por el decreto 1338. Más allá del servicio que nosotros brindamos, en el tema de que los clientes puedan estar dentro de las leyes, nosotros vamos más allá del rubro. O sea, tratar de mejorar la calidad, tanto de salud del trabajador, como en el puesto mismo de trabajo de cada uno de ellos, y también la contención hacia el cliente, a las necesidades de cada uno dentro del marco de la ley. Bueno, nosotros, gracias a mi papá, que fundó esta empresa, tenemos la posibilidad de poder seguir con lo que él fundó, y gracias a él, bueno, nos pudimos desarrollar en el ámbito empresarial, conocer lo que serían los clientes, y conocer, él nos enseñó mucho sobre lo que es trabajar. Por eso es una empresa familiar, por eso le queríamos desear feliz Día del Padre, en nombre mío, de mi hermano Leonardo y Leopoldo, que justamente en este momento no está. También saludarlos a todos nuestros clientes y amigos en este Día del Padre.